Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en un minuto de gloria que tenemos intentaré decir dos cosas que consideramos importantes. Estamos ante el ejemplo de la escasa cultura democrática del Partido Popular, apurando los plazos para la tramitación y evitando el debate en condiciones. Estamos ante otra vez el trágala y encima ahora vienen de salvapatrias. Yo les pediría un poco, un poquito de vergüenza. Y la segunda cuestión es que esta ley es el desarrollo del artículo 135, esta ley es la ley de los recortes, es la ley de someter la vida de la gente a los acreedores. Y también esta ley, por esta ley, ustedes atacan a las comunidades autónomas haciendo chantaje, presión e intentando destabilizarlas. Y una cosa les decimos desde Compromís, una cosa les decimos desde el Gobierno valenciano y desde nuestra gente. A pesar de sus ataques, a pesar de que nos dan créditos por nuestro dinero, seguiremos rescatando personas y seguiremos trabajando por la tranquilidad y el futuro del pueblo valenciano. Muchas gracias. Muchas gracias.